Hey hey naturetes, ¿sabían que los isópodos son crustáceos como los cangrejos, gambas y camarones? Que son omnívoros, alimentándose tanto de materia vegetal como animal e incluso de sus propias heces y son importantes para nutrir los suelos. Que a pesar de ser terrestres, respiran a través de unas pseudobranquias y eliminan el amoníaco en forma gaseosa en lugar de orinar. Que pueden reproducirse por partenogénesis, es decir, sin la intervención del sexo masculino. Que una bacteria del género Wolbachia es capaz de transformar a sus embriones masculinos en femeninos. Que las especies más pequeñas miden milímetros y son terrestres, mientras que las más grandes del género Batinomus llegan a medir medio metro y viven en las profundidades del océano Atlántico. Que tienen la capacidad de mantener los ambientes naturales donde viven, libres de contaminantes como plomo, cadmio y arsénico, encapsulándolos en forma esférica en el intestino medio. Que todavía ninguna especie de cochinilla terrestre se encuentra en peligro de extinción. Como ya se imaginarán, me resultan tan fascinantes como cualquier otro organismo. ¿Ya estás suscrito? Eso está muy bien. Nos vemos en el próximo video.